El actor norteamericano Robin Williams ha muerto esta madrugada a los 63 años en su domicilio en el norte de California, según han informado en un comunicado la policía local del condado de Merink, que ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte del actor protagonista de películas como Jumanji Flaver y ganador de un Oscar por la cinta del indomable Wing Haunting. Según la nota de prensa facilitada por la oficina, el departamento policial recibió una llamada en torno a las 11.55 de la mañana hora local, en el que se informaba de la aparición de un hombre inconsciente que no respiraba en una vivienda en la localidad de Tiburón. Policía y bomberos se han trasladado hasta el lugar de los hechos. Los médicos confirmaron la muerte de Robin McClurin Williams de 63 años poco después de llegar en torno a las 12.02 hora local. La policía ha abierto una investigación para resolver la causa y las circunstancias de la muerte del actor, aunque la oficina del sheriff sospecha que la muerte puede suponer un suicidio por asfixia.